Hola, buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Pues yo soy Pepe Cuenca. Yo soy Dan Cruz. ¿Qué vais a hacer? Vamos a hacer una exhibición de ajedrez a la ciega, es decir, sin ver el tablero. Y un poquito más en concreto vamos a tratar de resolver el problema del caballo con algunas dificultades añadidas. Es muy complicado. Bueno, pues cuando queráis. Tú ponte los auriculares. Ponerme el tablero detrás, por favor. Ahí lo estáis viendo. Risto, tú el ajedrez más o menos lo... Más o menos. Ya en las figuras como son y eso, ¿no? Poco más. Perfecto. Pues dime una casilla de salida, ¿no? Unas coordenadas. ¿Dónde va a empezar, Pepe? D, de dedo, cuatro. A Risto le encanta todo lo relacionado con la inteligencia. A ver si estos dan la talla para Risto. Él me va a decir la primera jugada que va a hacer. Pues mi primera jugada va a ser caballo B5. Ahora veis que el caballo se coloca en B5. Y ahora esto es lo que yo le tengo que decir a Dan para que él empiece su primera jugada. Caballo en B5. Mi casilla inicial será F4. Aquí colocamos el rey. Y tu primer movimiento es... Caballo H3. Os recuerdo que en el último movimiento el caballo blanco tiene que comerse al rey negro y el caballo negro al rey blanco. Ahora ellos ya no escuchan. Yo les tocaré el hombro y harán movimientos. Pues de B5 voy a A7, de A7 a C8 y de C8 a E7. Estáis viendo dónde se colocan los caballos. Que ahí no se puede volver a pisar. Estoy en H3 y voy a mover a G1, F3 y H2. Perfecto. Ponte los cascos de E7 a C6, D8 a B7. Muy bien. Y de B7 a D6. El turno de Dan. Estoy en H2 y muevo a F1, G3, H1 y F2. Podéis comprobar que siempre el movimiento del caballo es en L. D6, D8, D7, D6. D1, H1, D4, D7, D7, A6, D4, 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 D7, A4 y B2. Ahí están. Cada vez está más complicado. Nos vamos a G8. De G8 a F6. A H5. Y de H5 a G7. Turno para Dan. Poquitos movimientos les quedan ya. Me da que tiene que ser el último movimiento que hace Pepe. Os recuerdo que en el último movimiento el caballo blanco tiene que comerse al rey negro y el caballo negro al rey blanco. De G7 nos vamos a F5. A H4. A G2. Sí, señor. Y de G2. A F4. Dan, tus últimos movimientos. Estoy en B4 y muevo a A2, C1, E2 y D4. Y efectivamente, os habéis comido a los reyes. Es dificilísimo esto que acaban de hacer. Es muy, 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 muy difícil. O sea, el problema que habéis resuelto a ciegas, sin escucharos entre vosotros. Diciendo tú la casilla de salida. Es que es muy bestia. Es muy bestia lo que acabáis de hacer. Gracias. Bueno, sí, pero es que él directamente no sabía nada y él solamente sabía dónde había puesto el caballo. Que desde la casilla de salida podía haber sido varias probabilidades. Y no sé, a mí de verdad que al principio estaba un poco, digo, bueno, a ver qué sale. Pero es verdad que cuando os iba quedando menos espacio, te iba entrando como esa tensión de, por favor, que salga bien. Que no se equivoquen. Es que a mí me enseñaron en el colegio, el ajedrez y los movimientos. Y el movimiento del caballo, a día de hoy, mirando el tablero, tardo más que lo que habéis hecho vosotros a ciegas. O sea, lo cojo y digo, entonces, es en él. Ah, vale, sería aquí. Madre mía, qué nivel de concentración, además. Siempre un pequeño error de concentración y se te va todo. Mínimo, se te va ya y no se ha ido en ningún momento. Habéis cerrado la partida perfectamente. Pues hoy el caballo no ha dado problemas. Todo lo contrario, ha hecho que esto salga estupendamente. Así que yo os doy un sí. Para mí también es un sí. Pero es que a mí me molaría... Ver un poquito más. Sí. Sí. ¿Qué haríais si vinieseis? Se pueden hacer muchas cosas. Es un sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video